Desde un principio saben que él está vinculado en el hecho del hijo mío y de su tío y del otro muchacho que falleció y también saben que ellos saben de hace mucho que eso viene desde allá, que ellos saben todo, que esto es una cadena y que ellos toditos tienen todo eso. Ellos saben que santiaguero y hay más gente que está vinculado en eso, que ellos lo saben, que sigan investigando y que lo sigan buscando. Que ya en menos de siete meses ya tienen ser muertos abajo, que son inocentes de las cosas que ellos han pasado, porque ellos saben que esa gente no tiene la culpa de nada.